El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que hay dos opciones para construir el nuevo aeropuerto de México, seguir con la construcción donde se está haciendo con un presupuesto inicial de 169 mil millones de pesos y que ahora costaría 300 mil millones, o la segunda opción, hacer un aeropuerto más económico en la base militar de Santa Lucía, con un costo menor a los 100 mil millones de pesos. La última semana de octubre se realizarán foros para analizar estas opciones, más la de concesionar la obra actual a la iniciativa privada. El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú, enfatizó que de cancelarse la construcción actual significaría una merma de 100 mil millones de pesos y un impacto negativo en los mercados financieros. El costo por la cancelación de la obra en proceso en el nuevo aeropuerto, por las inversiones que se han realizado en Texcoco, son del orden de 100 mil millones de pesos. 60 mil por las obras ya realizadas y 40 mil por gastos no recuperables de contratos firmados. El presidente electo señaló que solicitará la ayuda a los medios de comunicación para que se promueva el debate, a fin de que se expresen quienes tengan algo que decir sobre este tema. Posteriormente se va a someter a una consulta para que el pueblo sea el que decida sobre este asunto y sobre todos los que tengan que ver con el interés público. Reiteró que el aeropuerto en Texcoco tiene un alto costo de construcción y mantenimiento, mientras que el de Santa Lucía tendría un menor impacto negativo sobre la Ciudad de México y menores costos de construcción y mantenimiento, aunque faltarían recursos. También podría concesionarse una parte o la totalidad de la terminal aérea. Es que en estos casos complicados, para no equivocarnos, lo mejor es preguntar a todos. El pueblo de México no es menor de edad, lo acaba de demostrar. Es un pueblo inteligente, sábio y vamos con el método democrático, estoy seguro, a tener el mejor resultado. El presidente electo aseguró que la consulta ciudadana será el primer ejercicio democrático de su gobierno. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.